El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado la declaración de desastre en el estado de Texas como consecuencia del paso del huracán Beryl, que ha dejado ya al menos nueve muertos y ha provocado fuertes vientos, graves inundaciones y un corte del suministro eléctrico que afecta a más de un millón de personas. El mandatario estadounidense ha informado además de que la evaluación de los daños continúa en otras zonas, por lo que es posible que se designen más condados, así como otra ayuda adicional una vez que el proceso se haya completado. Beryl fue rebajado a categoría de tormenta tropical en la tarde de lunes tras perder fuerza lejos de las aguas del Golfo de México. Si bien al tocar tierra a las cuatro horas, de lunes en Matagorda, Texas, se volvió a fortalecer como huracán de categoría 1.